Hola, llego por nombre Andrés Leonardo Salazar, soy el gestor general de Conegú y los invito al segundo simposio del poder de la palabra. Yo haré mi ponencia en el marco de la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, considerando que el poder de la palabra puede inspirar, puede transformar, puede construir, como también podemos destruir, desmotivar, subyugar a otra persona. Nosotros podemos lanzar improperios, podemos lanzar palabras que desvaloran el ser humano, podemos decir groserías. Entonces necesitamos tomar conciencia de nuestro enlace mental y lo que pronunciamos puede ser contundente a la hora de calificar o escenificar cualquier cosa. Entonces, los invito a este segundo simposio del poder de la palabra para buscar la paz, la no violencia y la reconciliación. Bienvenidos. Bienvenidos.